Bueno, se cayó. Claro, cumplimos una hora. Ahora entiendo. Cumplimos una hora de charla. ¿Se les pasó rápido, Pili? Pili Cáceres. Franco, ¿se les pasó rápido? Rami, ¿se les pasó rápido o no? Ahí estamos esperando a Tato para que entre. Sí, se recortó porque Carlos, Carlos, cumplimos una hora, por eso. A la hora, pum, te lo corta. Instagram. Así que, bueno, esperamos a que entre Tato para seguir charlando. Sí, sí, ya lo posteé, ya lo guardé al vivo. Lo tengo en mi IGTV. Sí, estábamos con el trío. Estábamos con el trío. Ahí está. Acá está, eh, genio. Ahí va. Esta vez no fue mi conexión. No, no. Le estaba contando a los que estaban conectados que a la hora, a la hora, te lo corta Instagram. Aquí estamos, aquí estamos de nuevo. No, te preguntaba la... Estábamos en el trío. Sí, la experiencia del trío. ¿Cómo había sido tu experiencia en ese sentido? Si fuera lo que esperaba, ¿no? Bueno, más o menos. Uno también idealiza un montón, ¿no? O sea, yo porque tenía ganas de hacerlo y justamente esto que digo lo quería probar y no... Bueno, y la verdad que estuvo bien. Estuvo bien. Tampoco es, wow, gran cosa. Es lo que te dicen todos, ¿viste? Uno, esto que digo, también conceptualizar, ¿viste? Es más interno el tema. No es tratar de, bueno, ahora hagamos una orgía entre todos. No, si te gusta estar con alguien y nada más. Si te gusta estar en pareja con una persona durante el tiempo y nadie más, también está buenísimo. Claro. El tema es el equilibrio. Claro, ni hablar. Eso es súper, súper, súper importante. Y te preguntaba, después del personaje junior, imagino que mucha gente salió a invitarte a salir, a comer, a conocerte, a miles de propuestas. ¿Tenés alguna propuesta media loca que te pasó? No, no, ninguna. No, tampoco tanto. No, ¿qué me van a invitar? ¿A comer? ¿A dónde? No sé, autocines. No, no, la verdad que no, no tengo. La gente no se me acerca tanto. Yo vivo una vida normal, siempre, en el momento que trabajé, en el momento que estuve en la tele, siempre del mismo modo. No, no, para nada. ¿Y te encaran más las chicas o los chicos, dentro de la poca gente que se te acerca? No, las chicas, pero me han encarado chicos. ¿Te digo parejo, entonces? ¿Cómo? ¿Parejo, entonces? ¿Fue parejo? Sí, parejo. En realidad, yo creo que por ahí un pibe te puede encarar, pero todavía es de una forma no tan... Si vos no te mostrás como de que realmente hay onda y puedes decir, bueno, que pase algo o lo que fuera, no te vas a encarar. ¿Entendés? Por ahí una chica así, porque está más cerca de esa normalidad. Claro, claro. ¿Qué pensás de la despenalización de la marihuana? En Uruguay, por ejemplo, yo estuve este verano y es súper normal, no hay narco, no hay una cuestión así, que están todos fumados, nada que ver. ¿Cuál es tu postura en base a eso? Bueno, es la experiencia de Uruguay, es una buena experiencia, como vos decís, para darnos cuenta de que puede haber otro modo, tiene que haber otro modo de, más que nada, interpretar a la sustancia, es lo más importante. En el tema de las drogas y todo, estamos todavía agarrándonos de una idea de lo que era la humanidad, pero hace un montón de años, millones, millones no, perdón, pero hace... Sí, no te vas a tan lejos. Cientos, cientos de años. Claro, no te vayas tampoco tan lejos, no, ¿sabes qué? Me acordás que Michelle Noer tiene su mamá con esclerosis, ¿viste? Múltiple, y el aceite de cannabis le ayuda un montón, me contaba la otra vez Michelle. Sí, 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 el aceite, bueno, eso es una implementación que, básicamente lo que digo, ¿no? Acá también en la Argentina ya culturalmente no pasa nada con fumar porro, todo el mundo fuma. Y más que nada, esto de que las drogas no sirvan como para manipularnos y para dividirnos, como tal persona si fuma porro, es tal cosa o tal drogadicta, o si sos un drogado de merca, o de paco, o de pasta base, o lo que fuera, sos un vago y drogadicto. Cuando en realidad, nada, las sustancias, eso sería más la educación, las sustancias son las sustancias en sí, y el que no se droga por ahí tiene problemas con la comida o con un montón de otras cosas, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Puedes usar solamente al que fuma un porro? Hace muy poco hablé con Diego Peretti. Sí, eso contó en todas las drogas, pero en particular con la marihuana. No puede la marihuana estar del lado de las drogas como la merca o cosas que te destruyen. Drogas duras, lo que se dice, drogas duras. Es una planta, no puede ser ilegal. Es una planta. Claro, tiene otro proceso, la cocaína tiene un proceso, es droga dura. Es una planta, aparte, que vos la sacás y eso mismo es lo que estás fumando, ¿no es? Claro. Que es el tabaco, que es traído, que tiene cosas y tiene cosas que te hacen que sea adictivo. Ayer hablamos con Valentina Bassi. Valentina Bassi tiene su hijo con autismo y ella es pro autocultivo. ¿Vos cultivás? No, yo no cultivo, pero me parece bien. Si uno tiene la posibilidad de hacerlo, a ver, el autocultivo. Las cosas que hoy en día están permitidas por la ley. Pero justamente por eso se tiene que, más que luchar, se tiene que concientizar a la gente en que tiene que haber otra forma de interpretar a la marihuana. Y que no puede seguir siendo así, ilegal y estar penalizada. Claro, claro. Y un último argumento, porque en definitiva así también se financia ese tráfico de mala marihuana y de cosas que en definitiva es lo que la gente realmente se opone. Claro, tal cual. Hay que tener más claro eso. No, hombre, te contaba que yo en diciembre, por el robo del siglo de la película, lo entrevisté a Diego Peretti, su personaje es Fernando Araujo, que fue el ideador del robo, que él le tocó interpretar, y él me confesó, sí, yo fumo porro y vive en Uruguay, tiene su casa allá, va y viene, digamos, como que... También los actores ya lo confiesan, no es algo como hablamos, soy tabú. No, en absoluto, no, no, en absoluto. Por eso lo primero que digo, ya culturalmente todo el mundo fuma marihuana y el que no fuma ya lo respeta el que sí fuma. Claro, no te dicen drogadicto porque te está fumando un porro. No. Tato, quiero que me cuentes, porque una vez, hablando con Feli Colombo y Benja Rojas, también que lo llevamos a San Nicolás, contaron una anécdota muy divertida sobre Cris Morena y cómo los cagó a pedo en una situación. Quiero una situación tuya, laburando, que te hayan cagado a pedo porque, no sé, te quedaste dormido, te olvidaste la letra, te tentás, no sé. ¿Cuál es una anécdota? Dale, venga. Tengo una, tengo una. Cuando yo estaba haciendo mis comienzos en la televisión argentina, sí, estaba, de hecho, haciendo los talleres para, los castings para Disney, para la serie de donde yo había terminado el colegio y tenía 18 años. Y estaba haciendo los talleres para Disney y en ese momento, también, en simultáneo, estaba grabando una miniserie que iba a salir y que al final no salió, que la dirigía Nicolás del Boca, el padre de Andrea del Boca. Es un director de televisión argentino de hace algunos años y como de toda una camada de directores que hicieron tele durante, ¿qué años? 70. Sí, 70. 70. Y 80, y hasta el día de 2000, no sé cuándo fue, que yo tenía 18, la dirigí a él, que ya era un hombre mayor. Y un poco me habían dicho, bueno, es un director de la vieja escuela, donde había que saberse bien el guión porque no había... Sombrado, sombrado. Era difícil grabar, entonces vos tenías que hacer todo perfecto y hacerle caso. No querían que improvises, eso no querían que improvises. Tenías que decir lo que la letra decía y, bueno, y adaptarse a eso. Y, bueno, yo dije, bueno, está bien, claro, lo voy a tener en cuenta. Pero, bueno, la verdad que estaba terminando el colegio, estaba haciendo los talleres para Disney, que me llevaba un montón de tiempo. Iba y venía, no tenía... Agarraba, leía el guión un poco y después lo hacíamos. La verdad que yo me manejaba así. Hasta que, uno de los últimos días, estábamos grabando una escena con Andrea, donde... Nah, vuelvo a contar un poco. Mi personaje tenía... Era como medio que hacía bullying al personaje de la hija de Andrea, ¿no? Claro. Entonces era una escena medio de como de... De que me agarraba el infragante y yo tenía una escena importante con ella. Y la ensayamos, sale bien y cuando la estamos grabando me agarra como un blanco así de que me distraje realmente. Y, bueno, llegó un momento que fue medio como irremontable, ¿no? Entonces yo me quedé, porque estaba un poco nervioso por la situación y qué sé yo. Y agarro y digo, perdón, vamos con otra. Nicolás del Boca, por el altavoz, escuchaba así el altoparlante, para que todos se escuchan, habla el director, toca un botón, dice, ¿qué? ¿Cómo vamos con otra? Pendejo, caos, no, qué sé yo. Viste, claro, yo dije, no. Cuando lo dije, dije, no, esta no me la va a dejar pasar. Un poco más le tenía que decir, vamos con otra. Y esa apuesta, me parece, esa cámara la tenés que cambiar para allá. Como Mirta, así, no. Claro, boludo, te pusiste a dirigir una. Y agarro y me dice, no, ¿cómo vamos con otra? Bueno, y todos ahí me dijeron, no, no pasa nada, que esto que lo otro. Bueno, yo dije, no, no pasa nada, ya está, me la mandé, hicimos otra y quedó bien. Pero la verdad que en ese momento, cuando lo dije, me agarró como un... Esto va a ser un problema. Che, Tato, ¿bailarías en Bailando por un Sueño? Si te llama Marcelo. No, ni loco. ¿Sos malos bailando? Y voy a resistir al archivo, como corresponde. ¿Sigue existiendo Bailando por un Sueño? Sigue existiendo Bailando por un Sueño. No se sabe si va a salir este año, pero... ¿No te gusta el show o no sos muy malo bailando? Me gusta bailar. De hecho, en Simona preparamos unas coreografías muy buenas. Hicieron una par. Y bailaban muy bien, sí. Y le metimos, sí, me encanta bailar. No soy muy de estudiar, no soy como bailarín, pero... Pero no te gusta el metier del show, del show ahí mediático, la candela. No, no. No, no me gusta. Me parece muy absurdo. O sea, me parece que para divertirse está bueno, pero... Me parece muy vacío. Después del mundo de Mateo, ¿qué se viene? ¿Qué va a ser, Tato? ¿Qué vas a hacer, Tatito? Contá. Bueno, la verdad que seguiré estudiando. Ahora estoy haciendo un par de cursos de locución. Me gusta mucho la radio. Tengo ganas de armar algún programa. Vamos a hacer un programa juntos. Tenemos que hacer un programa de lo que sea. Sí, tengo muchas propuestas y ideas en la cabeza. Vamos a hacer un programa juntos. Yo soy locutor del ICERN. ¿Estudié en el ICERN? Bueno, dale, dale. Sí, nos vamos intercambiando. Hacemos una radio comunitaria. Te preparo. ¿Me preparás vos? Dale, hagamos una radio. Pero te preparo para que estudies locución en el ICERN. Sí. Sí, mirá como resultó ahora. Te preparo para que... ¿Eh? Mirá como... Bueno, sí. Otra vez lo mismo, como arrancamos. Sí, sí, sí. Por eso te digo, tengo ganas de estudiar, tengo ganas de seguir aprendiendo, ¿no? Más que nada de eso. Como te decía antes, estoy creciendo, así que calma y ganas de estudiar y de ver que... Te gusta mucho la música. Tanto banda de rock, ¿es algo que te gustaría tener? Sí, claro. Me gusta la bata, me gusta la batería. Está bueno, sí, sí, sí. Rock and roll, la música es clave. Me encanta. O sea, el bajista lo tenés. O el guitarrista, que es José. Listo. Tenemos programa de radio y banda. Y banda. Yo te hago la prensa y te hago el manager. No, de verdad, son de las dos cosas que me gusta hacer. La percusión, la batería, sí. Y después en relación a lo mío, el arte, la pintura, el dibujo, la comunicación. Yo digo estudiar porque es como, en definitiva, nutrirse. Claro, claro. Nutrirse de todo eso. Aprovechar. Indagar, ser ávido del conocimiento, de la cultura, ser curioso. Me parece lo más importante. Bueno. Tato, yo te quiero agradecer porque, bueno, entrevistarte era una cuenta pendiente y me di cuenta cuando me lo dijo Nani. Así que te quiero un montón, lo sabés. Del 2018 que nos conocimos, ya te vamos a llevar a San Nicolás. Y te deseo lo mejor. Ahora sos un artista que tiene mucho por delante. Te digo que me vi todos los episodios de El Mundo Mateo, terminaba en Simona. Sé todo el talento que tenés por delante. Y la verdad que me pone muy contento. Muy contento por vos porque sos un re buen pibe. Muy talentoso. Esta religión de laburar. Y cuando te escribí, lo primero que dijiste, sí, dale, vamos a hacerlo. Y eso habla de tu persona. Que yo a mis alumnos de periodismo le digo, antes de ser buen periodista, tienen que ser una buena persona. Y vos sos muy buena gente. Así que te lo quería decir. Bueno, vos sabés que te quiero un montón. Hace un montón que no nos vemos, pero desde que nos conocimos, que es la mejor. Y de verdad que lo teníamos pendiente. Y bueno, nada, estamos en el mismo equipo. Es esa misma filosofía que tengo. Así que, gracias. Nos debíamos esta charla. Y bueno, de aquí para adelante. ¿Cómo la pasaste? Muy bien. Muy bien. Me hiciste preguntas muy locas. Me hiciste pensar. No, pero de verdad, te agradezco. Ese es el laburo que... No vamos a perder la oportunidad de vernos en persona cuando esto se acomode un poco. Bueno, que me haya dicho que yo te haga pensar, es que mi laburo está logrado. Yo hace muchos años que laburo de periodismo, lo sabés. No es fácil hacer una entrevista. Hay que ser incisivo, hay que ser inteligente, hay que generar climas. Y obviamente que requiere mucho el entrevistado y vos sos un gran entrevistado. Así que, gracias por la onda. Y cuando pase todo esto, el asado pendiente de hace dos años con Nani, con José, todo lo vamos a hacer. El asado, la música, el programa. El programa, todo. Todo, todo. Vamos, bueno. Gracias a vos. Seguimos por línea privada, amigo. Y, bueno, y un beso muy grande para todos. Un abrazo. Los que están viendo, que se quedaron hasta acá. Para arriba. Y, bueno, un saludo. Un beso. Chau, tato. Chau. Gracias.